terminando la segunda etapa en realidad cuando comencé la segunda etapa me dio un tironcito en una rodilla y ahora estoy terminando la segunda etapa que fueron serán cuando termine treinta y pico de kilómetros calculo que 32 más o menos y a quien se lo tengo que dedicar a este videito y este saludo a los chicos de sport inesio no podían faltar porque porque me acordé de eso que tengo que ir apenas vuelvo así que chicos vayan preparando los magnetos las que si yo todas las cosas que ustedes hacen la magia que hacen para poder ponerme a punto de vuelta así que qué más es lo que hay un saludo grande nos vemos a calentar motores